Humberto Varela El séptimo día Y... En el séptimo día fue creado el hombre. Le fue dada la conservación de la especie para vivir el esplendor de la vida. La alegría de la paz, la grandeza de la libertad, la ternura del amor, su palabra de fe de todo lo creado. El colibrí, frágil, pendula, desafía la gravedad, aproximación leve a los labios de la orquídea. Las uvas, pedrería, tibia miel, llenan la porosidad de la memoria. La lluvia, elemento común, río, mar, charco en el cuenco de las manos. Las montañas, en el horizonte, a la redonda, la mirada crece. Y el hombre no entendió el tamaño de su estatura. Cerró los ojos, párpados desafíos, mudanzas de universos, las utopías, espejos falsos, intermitentes luces. Los dogmas, utilería barata de la gran comedia, tarot de las lamentaciones. Lo cotidiano, consumo, placebo, anorexia, deambular. La invención, interruptor, silicona, transgénicos, holocausto, exterminio, bomba radioactiva. Fin. Fin.